¿Tienes tos? Puedes acercarte a farmacias Audifarma o a droguerías ColSubsidio, las cuales, en diferentes puntos de atención a nivel nacional, cuentan con Servir, el servicio de interpretación virtual. Como persona sorda, no debes llevar ningún dispositivo móvil. Estas entidades se encargarán de disponer en sus oficinas de Servir, el servicio de interpretación virtual, garantizando de esta manera una comunicación clara. Para más información, visita sus páginas web. Gracias por ver el video.